Hola, mi nombre es Michael Chamberlain y tuve la fortuna de participar en el Diplomado Internacional de Comunicación Política Estratégica de Flaxo. Para las organizaciones de la sociedad civil es una oportunidad para entender las lógicas de la comunicación política, sus fortalezas, sus debilidades, sin perder una sana crítica, y es también una oportunidad para entender la comunicación estratégica y aplicarla de una manera práctica para los propósitos de derechos humanos y en general de la sociedad civil. El Diplomado tiene un profesorado internacional de primera línea, y los compañeros también no son solo de México, también son de toda la región, y ha sido una oportunidad también para conocer perspectivas diferentes de personas que trabajan en este medio. Es verdaderamente interesante, motivante y útil para el trabajo que realizamos. Muchas gracias a Flaxo por esta oportunidad.